Como parte de la segunda etapa de la Línea 3 de la Red Urbana de Transporte Articulado Ruta, continúa la construcción de plataformas, paraderos y terminales, informó el gobernador Tony Galli, quien reportó un avance global de la obra del 67%. Detalló que también se realiza la instalación de fibra óptica y techumbres, así como adecuaciones viales en 11 cruceros y la ampliación del Boulevard Carlos Camacho Espíritu, para dar mayor fluidez al tránsito de unidades tanto de Ruta 3 como particulares. En el caso del carril confinado, indicó que registra un avance del 96.5% en la colocación de concreto hidráulico a lo largo de 8 kilómetros y que 22 de los 28 paraderos registran avances del 80 al 100%. Reiteró que la puesta en marcha de la Línea 3 incluirá la homologación de la tarjeta de prepago y puntos de conexión con las líneas anteriores, además de ser considerado el primer corredor de bajas emisiones en Puebla, ya que las 72 unidades funcionarán con gas natural e incluir paraderos ecológicos. De manera directa, el corredor de 15.3 kilómetros beneficiará a más de 273.000 personas en 97 colonias, entre ellas San Francisco Totimihuacán, Centro Histórico, San Baltasar Campeche, Loma Linda, Xonaca, Chulavista, Prados Agua Azul y Santa María La Ribera. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.